Música Loco Loca Loco ¡Eh! Esa canción es de mi novia O sea, no novia, amiga Shakir y yo solo somos amigos No hay nada entre... Ya hemos visto la foto en los periódicos Oh, oh, oh Castilla-La Mancha es un gran lugar Y no podéis rechitar Cuidado, amigo Pues en el mundo no podréis encontrar Un sitio mejor pa' que uno viva Estoy tranquilo, esto mola un kilo Es fuente al bello al paraíso perdido Si alguien dice que no Él se me ofende a mí Y también a su población Pues mi pueblo no se toca Toca, toca, toca Que paciencia tengo poca Poca, poca, poca Si no callas de una vela Poca, boca, boca Se me vuelve la cabeza Loca, loca, loca Uno come allí Como un señor Y te tratan siempre bien Te dan amor Si pudiera ir con Fuente al bello al mundial A la otra selección Le van a dar Pues mi pueblo no se toca Toca, toca, toca Que paciencia tengo poca Poca, poca, poca Si no callas de una vela Poca, boca, boca Se me vuelve la cabeza Loca, loca, loca Loca Toca Poca Mi pueblo no se toca Que fuerte Que? He dicho que fuerte, Villa Fuente al Villa No, yo he dicho que Demasiado tarde Ya se ha puesto en modo destructor Por un día que iba a ser la cabeza vendada Que pasó con el perro No, yo he dicho que